Música Creo que llegamos bien, tuvimos una semanita para recuperar un poco a los que estaban con algunas molestias y algunos dolores Y nada, esta semana ya metiéndonos más en lo que va a ser el partido y la verdad con muchas ganas, con un poco de ansiedad Y eso, y esperando que llegue el sábado para poder entrar a la cancha y jugar creo que uno de los partidos más lindos Y me ha tocado jugar Con muchas ganas creo que lo que logramos fue rectificarlo el año pasado, que era lo que necesitábamos como club y como equipo y como grupo Y eso es lo más importante, a volver a estar entre los 6 mejores hace que el club siga creciendo Y el objetivo del plantel era ese y bueno, por suerte la semana pasada lo logramos Y bueno, ahora tenemos que mejorar el año pasado, que tenemos que llegar a semifinales Así que nos tocó la plata, pero nos tocó cualquier otro equipo que era lo mismo, así que ahora estamos con todas las ganas ¿Es el mejor momento para jugar un clásico con San Luis? ¿La mejor instancia? Sí, creo que los clásicos siempre son lindos jugarlos en la instancia que sea Y ahora jugar un cuarto de final creo que es mucho más especial y mucho más lindo Así que hay que tratar de disfrutarlo más allá de todo lo que hay, de todos los nervios, de todo el contexto y todo lo de afuera Tratar de dejar todo Cambia por ser clásico con la ciudad, pero no cambia del rival de los mejores equipos Así que nosotros estamos enfocados a que es la plata, pero también a que es un equipo durísimo Que es la 5 tercero, que puede entrar a semifinales Así que ese es el equipo que vamos a jugar, no sé si clásico, sino uno de los mejores equipos de este año ¿Va a influir adentro de la cancha, los nervios, lo que pase en la tribuna, pesa un poco o ya a esta altura ya no? Hay que ver cada uno, cada equipo, cada equipo primero como se lo toma Creo que los dos estamos por ahí un poco acostumbrados Nosotros desde el 2007 que venimos jugando a estas instancias, el año pasado no podemos estar Y San Luis ya jugó el año pasado, entonces por ahí ya tenés la experiencia de haber jugado Y después en lo personal, a mí, no sé, yo lo vivo tranquilo por ahí por la edad, por haber jugado varias veces Eso te da una tranquilidad que por ahí a los más jóvenes les cuesta un poco más, están un poco más nerviosos, más ansiosos Pero creo que a la hora de jugar y que empiece el partido se te va todo y es un partido más Y es muy importante y hay que jugarlo como tal Pero no volverse loco y sí, creo que también la parte de afuera, lo externo al partido en sí Influye bastante por, pero más allá que nada, por el tema del aliento, por toda la gente que va a ver Porque vives a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros que no pudieron jugar Y todo eso y te ayuda La verdad que, bueno, ya me toco hace muchos años jugar y jugué más de 10 años casi contra la plata La verdad que no, los nervios, puede ser previo, pero cuando estás en la cancha ya es un territorio celular No existe para nadie, ni para ellos ni para nosotros, son 30 jugadores Así que capaz a los más chicos hay que ayudarnos un poco a que estén tranquilos Pero después, creo que dentro de la cancha cuando el refri toca el siluato ya ahí empieza el partido y ya no te olvidas de todo ¿Te habías dicho que este era tu último año? Sí, sí, puedo llegar a ser mi último partido Así que nada, puede llegar a ser especial o no Esperemos que no sea el último Y nada, mucho no, trato de no pensar en eso porque hay muchas cosas más importantes para pensar en este momento Así que me enfongo más en las otras cosas que en eso, que es algo por ahí individual ¿Cuál es una fecha, una goleada tan abultada contra un equipo que también va a estar en los play-offs? Y creo que nosotros teníamos la chance, sabíamos de que habíamos sacado la diferencia de 5 puntos Que teníamos la chance de definir más en nuestro club Nuestro club hace más de 20 y medio que no perdemos Sabíamos que iba a ser difícil y Cuba, no hubiese pasado a nosotros Como le pasó a Cuba, no pasó a nosotros, cualquier equipo que ya está clasificado Creo que estás pensando en otra cosa, estabas pensando en los play-offs No te querés golpear, el tema de la amarilla, un montón de cosas Un equipo que estaba relajado contra otro equipo que nosotros teníamos la única chance Y bueno, estuvo ahí la diferencia, pero igual esa diferencia no la hay entre los dos equipos Solamente fue ese día por el hecho de las circunstancias de que los rodeaban ¿Te molestó que se haya dicho? Porque se dijo mucho que Cuba había ido a menos con suplentes ¿Les quita crédito a ustedes? Me parece que hablar de Cuba que haya ido a menos es una locura Creo que Cuba primero como club y después porque no le cambiaba nada Si no entrábamos nosotros, entraba Kassi, si no entraba Kassi, entraba Belgrano, Jucarano No había riesgo de nada Creo que tanto dijeron lo mismo con La Plata Kassi La Plata Kassi que iba con Lugón, Ufa y ya en primer tiempo Y nosotros tampoco nos dábamos, además no fue con todos los jugadores Pero con lo que te digo, la circunstancia de andar es que estás relajado en la cabeza Y eso fue la diferencia, nada más Pero después eso, dirá menos, creo que el ranking no existe Yo nunca lo viví y creo que en mi club se vive y creo que en los demás clubes tampoco y menos en Cuba